Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y ya estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fieleticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formule Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Bien, 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 muchachos Con las palmas al ritmo Con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 bien Agarramos sus parejas Agarramos sus parejas Y ahora chiflando todo Chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, bien, bien Y ahora conecta con el piso Con el tacón en el piso Y ahora sabor de la guitarra Ay, 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 ay Bien, bien, así Ay, ya lleva Sabor de la guitarra Ay, 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 no más Mira Vamos, negra Vamos a gozar, congrejito Cuando buscaba por el fondo del océano Me enamoré Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar Feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron las de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistola de agua Y cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grando Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Acapulco tropical Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón Cuando oigo al bajo también Se me alegra el corazón Cuando oigo al bajo también Que bien que toca Acapulco tropical Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical ¡Vámonos a gozar con Acapulco tropical! ¡Vámonos a gozar con Acapulco tropical! A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Si nací sobre tu suelo nunca se podré olvidar Si me críes sobre tus playas nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma 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 nunca se podré olvidar A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos Nunca se podrán olvidar Matamonos a Maulipas Matamonos bellos puertos Y matamonos del alma Nunca te podré olvidar, más amor de mi alma Nunca te podré olvidar, más amor de Tamaulipas Nunca te podré olvidar, más amor de Bello Puerto Nunca te podré olvidar Cuando nos contratan a una fiesta se me emborracha La orquesta esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento Ay Diosito Santo Cuando nos contratan a una fiesta se me emborracha La orquesta esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento Ay Diosito Santo Ay Diosito Santo Ya no sé qué hacer Ay Diosito Santo Ya no sé qué hacer No les deje de tomar, no les deje de tomar No les deje de tomar más copitas de fresco No les deje de tomar, no les deje de tomar No les deje de tomar más copitas de fresco Uy Borracha Ya estoy harto de tanto relajo, voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto Miren como empinan la botella y me empinan la botella y me empinan la botella y una gota y me queden en ella No les deje de tomar, no les deje de tomar Miren como empinan la botella y me 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 empin visitado, que rodeaba por su cerro, de la silla y sierra madre, con su cola de caballo y sus gotas de garcía, Monterrey, donde nos crepo oscuros son tan lindos en sus bellas tardes, Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas, Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy angueta, Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos en sus bellas tardes, Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas, Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy angueta Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Si vieran aquella ingrata, esa que vivió conmigo La que busco otro marido, porque yo no tenía plata Si vieran aquella ingrata, esa que vivió conmigo La que busco otro marido, porque yo no tenía plata Si la vieran como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre, y se está poniendo placa Si la vieran como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre, y se está poniendo placa La cima me daba al verla, deambulando por el centro Pensaba yo acá muy dentro, que amó la secabulera La cima me daba al verla, deambulando por el centro Pensaba yo acá muy dentro, que amó la secabulera Si la vieran como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre, y se está poniendo placa Si la vieran como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre, y se está poniendo placa Y se está poniendo placa Por mala, y se está poniendo placa Por traicionera, y se está poniendo placa A la mujer, y se está poniendo placa Con la misma ropa anda ¡Gosada! ¡Uu! 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 ¡Anda! ¡Gosada! Y se está poniendo flaca Por mala Y se está poniendo flaca Por traicionera Y se está poniendo flaca Mala mujer Y se está poniendo flaca Con la misma ropa Y se está poniendo flaca Traidora Y se está poniendo flaca Ya no te quiero Y se está poniendo flaca Y se está poniendo la plata Y se está poniendo la plata Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroca ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será grandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Y la cintura también los pies ¡Jepa! Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos Ya tengo tantos deseos Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una peli roca ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será grandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Será plaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos Que nunca podré olvidar Acapulco, bello puerto De belleza tropical Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Tus calles iluminadas Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son En caleta y la quebrada No tienen comparación Cuando pasé mis lunadas Estás en compañía de un amor Adiós, adiós Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós A mi puerto costeño Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Mi jardín de ensueños Mi jardín de ensueños Adiós, adiós Adiós Toma mi pecho ardiente El cual suspira Por el cariño Que yo te tengo Lleva mi vida entera Al borde de la pasión Y toma todo mi cuerpo Y hazlo vibrar Con tus lindas manos Toma mi corazón Lleno de calor Y de inspiraciones Y llévalo a donde vayas Y hazlo feliz Cariñito de mi alma Y quiéreme como te quiero Bésame como te beso Cariñito de mi alma Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Con esa flor en tu piel Con esa sonrisa Con esos ojos tan hermosos Con esos labios tan rojos Y mi canción de inspiración Y mi canción de inspiración Para ti Con mucho amor ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ábrale! ¡Ábrale! Esta canción de amor Esta canción de amor Mar sagrado Mar sagrado Me ahogó entre sus brazos y tú mirando la puesta del sol Se fue la tarde y llegó la noche, salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas, aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos la noche, sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar En la roqueta pasamos la noche, sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar Y escuche lo que le digo ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decía Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides del amor de tus amores Nunca le hagas a nadie, para que nunca te lo hagas, búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Mil estrellas que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre En vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Mil estrellas que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Música Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el que eres Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero Mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartaras Como de cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Música Música Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Si peco porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Si no voy a adorarte Arráncame el corazón Cariño santo Cariño santo Arráncame el corazón 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 Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tus objetos mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tus objetos mirar Me siento tan orgullosa Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Algunas mujeres Son unas traicioneras Se burlan de los hombres Cuando uno mal las quiere Por eso yo no creo En sus falsas palabras Porque cuando las quieren Ellas te dan la espalda Porque cuando las quieren Ellas te dan la espalda Ay, 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 ay Chiquititas Porque son tan traicioneras A todas las mujeres Les doy yo mis caricias Mis besos y mi cuerpo Mano mi corazón Las quiero por bonitas Y porque yo soy hombre Un hombre apasionado Mano enamorado Un hombre apasionado Mano enamorado Ay, ay, ay Como estoy sufriendo Mano enamorado Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones Que una languida luz entre la autoridad Donde te ha sido mujer No lograras encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto parecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones Que una languida luz entre la oscuridad Música Donde te ha sido mujer No lograras encontrar Otro cariño como este Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Si ikh Que lo tengo adolorido de lo coaching Hasta ahí Mi corazón S Juan Pero Anoche mientras dormía, soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías y me besabas chiquita Anoche mientras dormía, soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías y me besabas chiquita Soñé que tú me decías que solo eras para mí Que nada te importaría, que yo sería para ti Soñé que tú me decías que solo eras para mí Que nada te importaría, que yo sería para ti Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Después me fui despertando, vi que no era realidad Pues solo estaba soñando, en tu cariño no más Después me fui despertando, vi que no era realidad Pues solo estaba soñando, en tu cariño no más Despierto te estoy mirando, dormido te sueño más Y solo en ti estoy pensando, y solo en ti estoy pensando Y no te olvido jamás Despierto te estoy mirando, dormido te sueño más Y solo en ti estoy pensando, y no te olvido jamás Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Que mi cariño, ay que mi cariño Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que había venido Y así fueron pasando los días La semana yo ya hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz a besarte Oh que gusto de volverte a ver Tan tardita y tan de que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Sabes, todos estos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa Lo recordé, lo añoraba Pero ahora que felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Y volverte a besar Que bueno Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita guapa y tan bien Vamos ahí Ahora que me encuentro lejos de mi puerta tropical Yo siento una gran nostalgia, me dan ganas de llorar Ahora que me encuentro lejos de mi puerta tropical Yo siento una gran nostalgia, me dan ganas de llorar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar Yo siento en el pecho, deseo de regresar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar Yo siento en el pecho, deseo de regresar Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré Aunque lejos yo me encuentre, siempre lo recordaré Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré Aunque lejos yo me encuentre, siempre lo recordaré Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú Olas y palmeras, orgullo del sur Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando Llorando al mirar sus playas, que lejos iban quedando Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando Llorando al mirar sus playas, que lejos iban quedando Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré Más sé que algún día, a ti volveré Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré Más sé que algún día, a ti volveré Más sé que algún día, a ti volveré Así Oye, ángel Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas Pues he luchado tanto, pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera perder y ser Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides Me das el beso más hermoso de tu vida Muy bien, ándale I'm crazy for you, chicala Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera perder y ser Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete Mira nomás lo que hiciste Por haberme dado un beso Mira nomás lo que hiciste Por haberme dado un beso Me tienes aquí a tus plantas Será mi gusto y por eso Me hiciste la de los perros cuando le avientan un beso Me hiciste la de los perros cuando le avientan un beso Yo he besado muchas bocas No lo dulce de su labio Yo he besado muchas bocas No lo dulce de su labio Pero no como los tuyos Que ya estoy aprisionado Ya puedes jugarme loco Porque estoy enamorado Ya puedes jugarme loco Porque estoy enamorado Dios te ha dado el privilegio Del dulce de tu boquita Dios te ha dado el privilegio Del dulce de tu boquita Que el hombre que a ti te besa Hasta sueños se le quita Mejor no hubiera nacido Tu hubieras muerto chiquita Mejor no hubiera nacido Tu hubieras muerto chiquita ¡Ey! ¡Ella! ¡Posa! ¡Ey! ¡Posa la negra! ¡Y la bomba! ¡Así! ¡Sabrosón! ¡Sabrosura! ¡Allá vas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acábala! Dios te ha dado el privilegio Del dulce de tu boquita Dios te ha dado el privilegio Del dulce de tu boquita Que el hombre que a ti te besa Hasta sueños se le quita Mejor no hubiera nacido Tu hubieras muerto chiquita Mejor no hubiera nacido Tu hubieras muerto chiquita Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una casa bonita Mi padre y mi buen hermano En esta casa donde yo vivo Calle primera de mayo Donde lloro al visitarla Por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Y esto es En Matamoros, Tamaulipas Los grandes recuerdos que yo tengo En esta linda casita Y aunque pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curso Dejando todos los recuerdos Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Andale chata, ven a bailar Esta cumbia que allá va a empezar Andale chata, ven a bailar Esta cumbia que allá va a empezar Es la cumbia de mi rancho Que ya sé de escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho Que ya sé de escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Un paso adelante Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueves de negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueves de negra Si sabes bailar Arriba ese güiro Allá va Así Así Las muchachos Las muchachas y muchachos No se cansan de bailar Un paso adelante Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueves de negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueves de negra Si sabes bailar Las muchachas y muchachos No se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho Que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos No se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho Que ya pronto va a acabar Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueves de negra Si sabes bailar Un paso adelante Un paso hacia atrás Mueves de negra Si sabes bailar ¡Eh! ¡Se acaba! ¡Se acabó! Cuando me vaya cariño mío Te acordarás De mi guitarra De mi guitarra De mis tarolas Al músico chiflado Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por mi mal tu amor Me recordarás Por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por el no que gusto Me recordarás Por el no que no Porque fui tu amor Por mis canciones Por mis besos Y por muchas cosas más Te vas a cortar Yo solo fui para ti Un loco sensacional Descandaloso Despreocupado Y vacilado No comprendiste Que soy artista de corazón Yo te quería Y mis canciones Te hablan de amor Pero estoy seguro Te recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Pero estoy seguro Te recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Me recordarás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Con mi matamor Me recordarás Con la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por el no que gusto Me recordarás Por el no que no Porque fui tu amor Me recordarás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por la mini falda Me recordarás Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supieras No que no Vigas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Vigas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos graves De aquel amor que pedí Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás Y supirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y supirás Pensando en mí Y dirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Sur Y en bolas Y en bolas César Escovedo Y en nexas Pela de los atoloridos Y en bolas 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 Pensando en bolas Y 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 en bolas Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mi Vive dichosa Quiso otros besos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca viste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego nomás en la apuesta Yo puse y perdí Y ya estáis en la apuesta Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero quien me quiera Que viva el amor Que viva el amor Tienes una carita de ángel Tu hija preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes un infielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Y te beso en la boquita 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 Tienes una carita de ángel Tu hija preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes un infielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Ay, 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 ay Porque me miran que un amor ando buscando Y como loco todo el mundo preguntando Si saben algo Si han visto a mi querida Que se fue y dejó una herida Que es la que me está matando Unos se burlan porque me miran llorando Otros me gritan Es un loco enamorado Bueno, es posible que se llore como llora Que se implore como implora Para que vuelva a su lado Todos me gritan Es un loco enamorado 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 Todos me gritan Es un loco enamorado 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 ¡Oye! ¡Oye! Si alguien de ustedes sabe cuál es su destino Por favor digan yo he de ser agradecido Ustedes saben bien cómo y cuánto la quiero Y que poco a poco muero Si me falta su cariño Si alguien de ustedes sabe cuál es su destino Por favor digan yo he de ser agradecido Ustedes saben bien cómo y cuánto la quiero Y que poco a poco muero Si me falta su cariño Todos me gritan Es un loco enamorado 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 Todos me gritan Es un loco enamorado 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 Todos me gritan a su loco enamorado, enamorado, enamorado Todos me gritan a su loco enamorado, enamorado, enamorado Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos rapiezos, me verán llorar Y si en los jardines de tu pensamiento, flores enrosar Y al triste recuerdo de la noche aquella, quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y si en los jardines de tu pensamiento, flores enrosar Y al triste recuerdo de la noche aquella, quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Y yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Rosita tiene un chango que es muy enamorado Pero tiene un defecto que es muy rete volteado No mamiro muchacho, él empieza a brincar Y le hace mucho estrés, sólo quiere conquistar Rosa, Rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está pidando Rosa, Rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando ¡Cuidado con el changuito! ¡Ay, me da miedo! Rosa desesperada ya no sabe qué hacer Cuando sale a la calle y se empieza a mover Rosa desesperada ya no sabe qué hacer Cuando sale a la calle y se empieza a mover Meneando la cintura, moviendo bien los pies También los bigotitos a la hora de comer Moviendo la cintura, meneando bien los pies También los bigotitos a la hora de comer Rosa, rosa, cuidado con el changuito Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el changuito Porque toda la gente ya te lo está mirando ¡Voy! ¡Voy a ser! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Voy! ¡No hacenla con el changuito! ¡Así! Como nadie te ha querido Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidar Si alguna vez pretendes olvidar No creas que muy fácil te será Te quiero como nadie te ha querido Ya estás a mi fundida y en tus labios A mis besos llevarás Te quiero tanto y en tus labios Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará Mi calor te quemará Te quiero tanto y tanto que no te quemará Al que yo a ti te daré Te juro que es tan grande mi cariño Que en su juego tú arreterás Te quiero tanto y tanto que no te quemará Te quiero como nadie te querrá Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero como nadie te querrá Te quiero como nadie te querrá Y jamás te voy a olvidar Aunque Aunque te encuentres muy lejos Algún día regresarás Y yo Y yo te estaré esperando Con ese local de amar Si tú Si tú me sigues queriendo Hablaré con tu papá Te diré que nos amamos Que nos vamos a casar Te diré que nos amamos Que nos vamos a casar ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Nos iré con tu papá Nos iremos unos días Al país de la ilusión Ahí Ahí estaremos muy juntos Niña de mi corazón Hoy te quiero con locura Y eres toda mi ilusión Y lo más espero el día De que regreses mi amor Vamos a ir Vamos a ir Osana Pues te quiero con locura Y eres toda mi ilusión Y lo más espero el día Ni que regreses mi amor Pues te quiero con locura Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas Por la forma en que me tratas Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo hicimos Es porque ambos lo hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo puesto el ojo Y con tu caminado Me estás borriendo el coco Y con tu pelo suesto Y con tu pelo suesto Y con tu pelo suesto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así de medio lado Así de medio lado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Chica ven pa' acá Baila y cha-cha-cha Sabroso Tremendo Chica ven pa' acá Baila y cha-cha-cha Sabroso Tremendo Vamos Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo puesto el ojo Y con tu caminado Me está absorbiendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así, 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 así de medio lado Chica ven pa' acá Baila y cha-cha-cha Sabroso Tremendo Tremendo Chica ven pa' acá Baila y cha-cha-cha Sabroso Tremendo Sabroso 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 Uy, uy, uy Ahí nomás Esa la Vaya, vaya Así, así, así Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!